La Iglesia de la Iglesia de San José de Calasán La Iglesia de San José de Calasán Y hemos pasado del sentimiento a la acción Que es evidentemente con las manos que es trabajando Y todo el proceso que hemos llevado a cabo Nosotras somos un grupo de 23 personas Aunque hoy en representación hemos venido 3 Y nos propusimos llevar a cabo este proyecto De manera conjunta para así poder hacer más movimiento social Y recaudar el máximo donativo posible Y cada empresa nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo nuestro proyecto como LG Y esto nos ha beneficiado mucho también a nivel personal Porque dentro del ciclo sí que es verdad que hemos trabajado diferentes ámbitos e ideas Pero esta plataforma nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo un proyecto real Consideramos que el dinero que nosotros podíamos recaudar Pues iba a ir destinado para alguna asociación cercana Que no tuviera muchos recursos A la que ese pequeño dinero que nosotros podríamos recaudar Pues le vendría muy bien y sería mucho Y pues no tanto como para las típicas asociaciones conocidas Hemos hecho un montón de jornadas La primera jornada así importante que hicimos fue la subida al serante Pues organizamos una subida light Que era pues para las personas que quisiesen ir pues dando un paseíto Y una gincana extreme Para realizar el rastrillo tuvimos que hacer por ejemplo Aquí mismo en el colegio hicimos un torneo También un torneo de fútbol solidario También hicimos unos recreos solidarios Que pues trataba de que nosotras y nosotros Pues hacíamos unos tipos de amaiquetacos Y los vendíamos aquí mismo en un puesto que nosotros también montamos En el parque de Guernica de Santurchi Que hicimos unos stands en los que vendíamos pues objetos, ropa Que nos iban donando pues las personas que estaban al corriente De que íbamos a hacer un rastrillo Hemos contado con la ayuda y el apoyo de muchos locales Que después pues en agradecimiento les pusimos unos carteles Creados por nosotras y nosotros también de este establecimiento Colabora con el colegio San José de Calasán tal A modo de agradecimiento queríamos agradecer A la participación que nos ha prestado Técnica Porque nos ha podido dar visibilidad para llevar a cabo el proyecto Y esto nos ha servido de gran ayuda Y pues bueno también agradecer al equipo TACI Que son nuestras profesoras Al colegio de San José de Calasán Pues lo que sea a todas las personas que colaboraron con nosotros A todos nuestros compañeros y compañeras de clase Que si no hubiera sido posible y pues en general a todos los comercios también Que colaboraron y a todas las personas pues que vinieron al rastrillo A pues a aportar su granito de arena Bueno y también queríamos agradecer al CAS Empresa Porque como premio nos ha dado 500 euros para gastar en el EFNAC Y bueno pues decir que este premio ya que nuestra ONG es de carácter social Lo que queríamos hacer con él era donarlo a Baobad Una de las asociaciones que también ha colaborado con nosotros Pero a la que no le habíamos donado todavía pues nada Y que está aquí mismo en Santurchi Que está en Santurchi Que trabaja con personas migrantes Y que es una asociación de voluntarias Y hacen pues una labor increíble con esas personas Y por último recordaros que gente pequeña Haciendo cosas pequeñas En lugares pequeños Pueden cambiar el mundo Es que ricas como es tío Adiós 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 Adiós